Hola, señor. Bien, pues comienza la reunión ahora. Ya. Estamos a lo mismo. Vale, vale, vale. Ya estamos. En la corta opción, ¿me ves? Vale, pues comienza la reunión. Sí, señor. Vuelvo, ¿eh? ¿No sabía cuál es el señor? Es que será del penal. Tendría videoconferencia con el penal. Pero, escucha a Dolores, se oye muy mal. Sí, sí, voy a bajar de la... No sé si es esa... Es por esa... Es por esa... No sé si es el penal. No sé si es eso. No sí. Sí. Pero, no hay ni... No, solo esa... No sé si es el penal. No sé si es el penal. Pero, no lo aceptamos el penal. Son y si se lo pidan son. No lo apostó. Posita todo el penal. Gracias. 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 ¿Hace mucho tiempo que no lo utiliza? ¿Sí? Señor Emilio, en la puerta de este corral, abandonado, no había cerradura, solo había un picaporte, la puerta se podía abrir. Sí, claro. Dentro de este corral hay una escalera de piedras que sube como una especie de pajar arriba. ¿Esto es correcto? Sí, exacto, que es donde estaba este individuo, dice. Sí, porque había aquí una casa donde estaba y que no estaba donde estaba, donde dormía. O sea, ¿usted cree que dormía allí, arriba? Sí, sí, no me he contado que es donde estaba, aunque estaba en la paja. En la paja. Don Emilio, este corral está entre las localidades de Albalate y de Andorra, ¿verdad? Y desde su corral se ve el masico de los Siranzo. Se ve perfectamente, están unidos los dos masicos por un camino, ¿verdad? Sí, sí. Y, Jorge, se nos ha colado la videoconferencia, salga, por favor. Continuamos con don Emilio, señoría. Sí, pero… A ver si no vuelve a entrar el otro señor. Es que está en la imagen de abajo. Sí, sí, yo creo que don Emilio no sigue oyendo. Don Emilio, ¿usted nos oye? Sí, 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 ahora. Don Emilio, ¿me oye, verdad? Don Emilio, ¿me oye? Hay mucha bulla. Hay mucha bulla, tiene usted toda la razón. A ver si se arregla esto, ¿verdad? Bueno, lo intentamos, don Emilio. Grito y un poquito más. Venga, pues. Continuamos, ¿eh, don Emilio? Me ha dicho usted que la policía le comunicó a usted que habían encontrado una pistola debajo de unas piedras, en la escalera de piedras que hay en el corral. ¿Esto es correcto? No sé dónde estaba. Debía de ser en las escaleras que hay para subir a bajar. Sí. Según que estaba, estaba allí. Vale. Don Emilio, ¿esta pistola no era suya? Hombre, ¿cómo es el mío? Pero yo se lo tengo que preguntar. Usted no tiene pistolas, ¿verdad? No, ya, no, no tengo pistolas. ¿Ni había escondido allí ninguna pistola? No, no, señora. Señorita, pues, eh. Don Emilio, este corral es un corral abandonado. Hombre, pues, sí, como uno de tantos que habrá las más... Que hay por allí, por la zona. Es una zona que de noche se queda a oscuras, no hay farolas, no hay iluminación, ¿verdad? Hombre, pues, no, porque como está deshabitado, pues, allí no. Está deshabitado. Está en el medio del campo, ¿verdad? Sí, allí, en la luz del sol. De acuerdo. Señoría, para facilitar la ubicación a los señores del jurado, ruego que se les exhiba el atestado relativo a la localización del arma, está en los folios 967 y siguientes. Yo, si quiere, lo tengo. Es original con sello de la Guardia Civil, por fácil, si quiere, ¿eh? Si no tienen inconveniente las partes. Es del tomo 3. Vale, pues, sigamos. Las fotos. Más que nada, que vean que es un corral abandonado y la zona y donde aparece la pistola. Que es en esta escalera, por aquí, en esta escalera de piedras. Vale, pues, ya se lo enseño. Esto es el paraje y la zona donde matan a los guardias civiles. ¿Necesitan la numeración? Sí, señoría, yo ya he terminado. Muchas gracias, don Emilio, muy amable. A ver, yo le pregunto. Usted ya ha dicho que el corral estaba abandonado, pero, como yo le pregunto en Alcañiz, usted con los vecinos del corral se llevaba bien. ¿Quién tenía contacto? Con el vecino de Alcañiz, dice él. Perdón, ¿me ha entendido? Eh, que si me llevaba bien yo, ¿con quién? Que si usted tenía contacto con sus vecinos del corral, con los de los masicos de al lado, con los de los campos de al lado. Pero es que vecinos, hay otro vecino que apenas baja alguna vez. Vale, pero bueno, usted… No, ya, pero con el vecino de Alcañiz me llevó bien, pero no iba aquí, no tenía nada. Vale. ¿Estas personas a usted le avisaban si pasaba algo en su corral porque usted no iba? ¿Cómo? ¿Perdoné? ¿Que si estas personas le avisaban a usted si pasaba algo en su corral, ya que usted no iba? Sí, pues, sin entender. ¿Que si estas personas con las que se llevaba bien, si a usted en algún momento le avisaban si pasaba algo en su corral, ya que usted no iba? ¿Perdona? Pues, como…, eso me devolvió el ejercicio y allí se acomodó los días que estuviese allí. No, a ver, perdone, se lo voy a intentar preguntar de otra manera, a ver si me entiende mejor. Como usted no iba a su corral, si pasara algo en su corral, ¿había alguna persona que le avisara si pasara algo en su corral? No, si pasara algo, pues, pues, pasaría la tal. Si alguno empieza a pasar, pues, se sabe. Si no, pues, es lo que pasa por todo el monte. Está todo…, o casi todo desaguitado. Vale. No pasa nada si no fijas. Vale. Y ya por último, don Emilio, le pregunto. ¿Usted en esos días, alguien le avisó a usted de que pasara algo en su pajara? ¿A quién le avisó? El pasaba por su corral. Hombre, ¿y yo cuando pasó lo de José Luis se me enteré? En el bar me enteré. Igual es por el censo, yo lo tengo. Pero antes, ¿de qué pasara? Me refiero, antes del día 14, si alguien le avisó, ¿de qué pasara algo en su pajara? Antes yo no sabía nada. Vale, pues, ya lo he dejado claro. Muchas gracias, don Emilio. Sí, con la venia, señoría. Emilio, una única pregunta. Usted, que me imagino que habrá estado allí trabajando muchos años en su corral, dígame, ¿cuándo cae la noche suele ser bastante oscura o hay cierto nivel de claridad? Bueno, es normal. Cuando es oscura hay noches de todo, ¿no? La cerca del tiempo. Pero no hay luces por allí ni nada, ¿no? No, no, no. Lo pregunté. A ver, la que no ha pasado lo que pasa en algún cantillo, ahora que hay alguna bombilla, ¿no? Que no ha pasado nada de mirar, pero en otras partes ya no hay balcones por allí. Vale, perfecto. Pues, muchas gracias. Sí, con la venia, señoría. Y para ilustrar al tribunal. A ver, señor, ¿nos puede decir si en ese corral se encontraron un cartucho del calibre 6,35, 19 latas de cerveza, 9 latas de cerveza, 7 latas de cerveza, Lager, Mau y Estrella? Una lata de coca… Dígame. El testigo sabe que es dueño del corral, pero lo que ocupó la Guardia Civil no lo sabe. Reformulo la pregunta, señoría. Tiene razón. Don Emilio, ¿usted encontró o vio que había numerosos efectos comestibles en ese corral? No, no, yo no lo vi. ¿Usted había dejado efectos comestibles en ese corral? No, no, si me he sentido a hacer de eso nada. ¿Pudo apreciar después si por lo que había, es decir, esas pajas, etcétera? ¿Puedo apreciar conmigo? Sí. Ya me ha contestado, gracias. No hay más preguntas. Señor Józlan. No hay preguntas, señoría. Señor Martínez. No hay preguntas, señoría. ¿La defensa? Ninguna pregunta, señoría, gracias. Bien. Don Emilio, ya se puede marchar, ¿eh? Ya hemos terminado. Venga, muchas gracias. Vale, puede que el robo. Bien, prueba testificada. A ver, el agente de la Guardia Civil… Ah, sí. El K43680K. Uy, va. Uy, va. Uy, va. Llamado. Fina, llama tú y que venga Valentín en sustitución. Fina, llama tú a la gente y que venga Valentín sustituyendo a Dolores. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro, seguro. Vale. Bien. 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 ¿Yos? Buenos días. Vamos a ver, es usted, agente de la Guardia Civil, y su número de carnet profesional es el K43680K. ¿Es así? Así es. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, juro. Le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado? Sí. ¿Lo conoce por razón de su intervención profesional? ¿Es así? Efectivamente, señoría. Bien, contesta las preguntas que le van a formular. ¿El Ministerio Fiscal? Hola, venía, señoría. Hola, buenos días. Buenos días. Señor agente, usted y su compañero participaron en el dispositivo de cierre y búsqueda que se organizó con motivo de las tres muertes que sucedieron el 14 de diciembre del 2017. Así es. ¿Esto es correcto? Correcto. Es cierto que sobre las 2.25 horas de la madrugada, ya del día 15 de diciembre del 2017, reciben comunicación del COC de Teruel informando que entre las poblaciones de Teruel, de Cantavieja y de Mirambel había un vehículo volcado que se correspondía con las características del vehículo que estaban ustedes buscando. Efectivamente. Bueno, a mí la participación me la hace el COC Castellón, en este caso. Castellón. Es Teruel el que se pone en contacto con Castellón. Entiendo que Teruel con Castellón y Castellón conmigo. Correcto. Ustedes, debido a que estaban próximos a esa zona, ponen en conocimiento que se dirigen ustedes allí. Así es. ¿Esto es correcto? Correcto. Sobre las 2.45, observan ustedes, localizan a este vehículo, a la Mitsubishi Epicac matrícula 2779 CKT, en una cuneta. Así es. Esta cuneta está en la carretera A226. Sí. Un poco más adelante, a unos 500 metros, hay como una entrada hacia un campo. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Esto es el punto kilométrico 96.300? Entiendo que… Es lo que consta en su atestado. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que observan entre unos matojos? A ver, nosotros lo primero que vemos es al fondo del camino entrante este que hay. Se observa, el camino es así más… Bueno, era por la noche, estamos hablando de casi las 3 de la mañana. De la mañana. Efectivamente. Vemos el al fondo, pues pueden ser 25 o 30 metros. Se ve una mochila o un par de bultos, entre ellos se distingue una mochila. Y, bueno, creemos que en ese momento, obviamente, la mochila y los bultos que se ven allí pueden estar relacionados con lo que nosotros estamos buscando. Sí. A partir de ahí… ¿Puede? ¿Puede subir usted un poco? Sin problema, señoría. No se lo veía. Nosotros lo que vemos es, ya una vez en el camino, lo que vemos es, al fondo del camino, unos 25 o 30 metros, vemos algún bulto, entre ellos una mochila, lo que parece una mochila o una bolsa. Y, bueno, suponemos que puede estar relacionado con lo que nosotros estamos buscando y, efectivamente, nos aproximamos y vemos allí al detenido, al preso, tumbado en ese momento. Es decir, ustedes primero divisan, ven el vehículo, la Mitsubishi Picard. Sí, si quiere le relato cómo es. Nosotros pasamos en una… El coste Castellón nos participa la posibilidad de que haya… Bueno, un vehículo asientado con la posibilidad de que sea el que estamos buscando. Nosotros nos desplazamos, nos marcan con marca, o sea, la carretera entre Mirambel y Gantavieja. Nosotros en ese momento estamos en Forcay. Pues, Forcay, la mata Mirambel, unos 18 o 20 minutos, deberíamos tardar en llegar allí. Es decir, llegamos, localizamos el vehículo. Es decir, nosotros vamos buscando el coche porque no sabemos exactamente en qué punto kilométrico está. Rebasamos el vehículo en la primera ocasión. Es decir, nosotros vamos en dirección Gantavieja. Rebasamos el vehículo. Ahí está el coche. Lo vemos en la cureta izquierda, en este caso. Y vemos lo que es la parte trasera de un vehículo, amorrado contra el monte, digamos, posiblemente accidentado. Rebasamos y cuando estamos fuera de la… Queremos fuera del alcance del vehículo este, damos la vuelta, cambiamos el sentido y nos vamos otra vez dirección Mirambel, en este caso. Rebasamos el vehículo, creo que 500 metros aproximadamente, hasta que vemos el primer entrador. En el primer entrador o camino, igual compañero que pare, paramos y justo cuando paramos es cuando nos encontramos con lo que le comentaba de la bolsa mochila al fondo del entrador del camino. Entonces, ya pues ahí decidimos, obviamente, aproximarnos a ver si era lo que nosotros sospechábamos, que creíamos que tenía que ver con la persona que buscábamos. Que podía ser el autor de los disparos, al que estaban ustedes buscando. Fernando, esta mochila que dice usted que ven es una mochila de color militar. Sí, 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 sí. ¿Detrás de…? Entre otras cosas, hay varios bultos, hay varios bultos. Hay más cosas, más bultos, correcto. Detrás de esta persona que localizan hay varias bolsas y una bicicleta. Sí, una vez localizamos a esta persona, efectivamente, está bajo una encina, al lado de una encina, sí, alrededor de la encina, detrás de él en este caso, hay varias bolsas y una bicicleta. A él lo localizan como en una esplanada de un caminito, es una zona de tierra, junto a un árbol, una encina… Efectivamente. Y con unos bultos, cerca de él. Eso es. Correcto. ¿Ustedes iban vestidos de uniforme? Íbamos con el chaleco amarillo-verde de Guardia Civil, pero no de uniforme, de paisano. Correcto. Cuando ustedes lo enfocaron con las linternas, ¿es cierto que ustedes observan que debajo de su cuello lleva una pistola? Es muy llamativo porque nosotros nos aproximamos prácticamente a un metro y medio, dos metros de él, cuando encendemos la luz. Cuando encendemos la luz, este hombre levanta la cabeza… Porque él estaba boca abajo, tumbado. Estaba boca abajo, con la cabeza hacia nosotros, digamos. Él, al levantar la cabeza, está mirando como la entrada que hacemos nosotros del camino. Y al levantar la cara se le ve claramente porque es una pistola cromada. Es una pistola cromada, hacen constar ustedes en su atestado… La Smith & Wenson. Una Smith & Wenson, correcto. Además de esta pistola que lleva debajo del cuello, esta pistola lleva un cartucho dentro. Un cartucho en recámara, sí. Preparado para disparar. Sí, así es. Lleva colocado en la cintura un cinturón. Y en este cinturón está la funda y una de las pistolas que había robado previamente a uno de los agentes de la Guardia Civil que había matado. Efectivamente, es una de las pistolas que supuestamente ha sustraído al compañero fallecido, sí. Uno de los compañeros fallecidos. Además, llevaba un cuchillo también de grandes dimensiones. Sí, al cachearlo llevaba en el pecho, llevaba un machete, un cuchillo de las grandes dimensiones, sí. ¿Ustedes identifican como agentes de la Guardia Civil? Sí, sí. Bueno, a partir de ahí ya le pegamos la voz de la Guardia Civil. Exacto. ¿Proceden a su detención en ese momento? ¿Solicitan el apoyo de otros operativos? Entiendo. En ese momento lo detenemos, le cacheamos, un cacheo rápido, superficial. Es cuando le vemos que, bueno, ya antes de detenerlo prácticamente habíamos visto la primera pistola. En el cacheo vemos la segunda pistola que lleva en el cinto y el machete que lleva en el pecho. A raíz de ahí le ponemos los grilletes, le quitamos estas armas. Bueno, lo llevamos, una vez puestas las esposas, lo llevamos al coche nuestro, lo sentamos en el coche. Y bueno, mientras mi compañero le leía los derechos, pues ya empecé a participar. ¿Le leyeron ustedes sus derechos cuando lo detuvieron? Sí, sí, sí. Se lo leímos en español, obviamente, en castellano. Le preguntamos si era español, si era extranjero. Preguntamos de qué país, de qué nacionalidad era. No nos contestó. Bueno, las tres o cuatro preguntas típicas y a partir de ahí ya… Usted dice que esta persona estaba tumbada boca abajo en el suelo, pero que nada más levantar el cuello se le veía la pistola. Sí, sí. La tenía muy a mano. Debajo de la cara. Justo debajo de la cara. ¿Solicitan ustedes apoyo, comunican que han procedido a la detención de este señor y se personan más efectivos en la zona? Así es. Los que se encargan del traslado a la comandancia de Teruel son los grupos GRS, creo. La unidad… el GAR. El GAR, exacto. El GAR, perdón. Sí. Un grupo especializado, dado la peligrosidad de este señor. Sí. Oiga, en la zona en la que se produjo tanto el accidente, o sea, donde se sale la Mitsubishi Picac, como donde proceden a su detención, esta zona queda acordonada. O sea, ¿se quedan allí agentes de la Guardia Civil custodiando la zona? Sí, en lo que nosotros concierne, nosotros nos quedamos en la zona donde se produjo la detención. Correcto. Cuando llegan los primeros uniformados, les comentamos que el coche está unos metros más abajo y, sí, efectivamente, se van uniformados hacia el coche. Entiendo que ellos se quedan allí. Sí. Acudió también de apoyo a auxiliarles a ustedes una patrulla de la Guardia Civil de Alcalá de la Selva. Sí, efectivamente. Allí a los minutos llegaron dispositivos de Castellón, sé que apareció el comandante de puesto de Morella, los que estaban en el dispositivo nuestro, y aparece también una patrulla de comandancia de Teruel. Los agentes que declararon ayer de Alcalá de la Selva hacen constar, aparte de… Unos compañeros de Teruel, sí. Sí, todo lo que usted nos ha contado, que se acordonaron los escenarios y que, claro, empezaron a llegar patrullas y otros operativos. En concreto, hacían referencia a que llegaron allí los indicativos 407, 405, 401, 402… Es decir, que se fueron turnando, pero que allí siempre quedó alguien custodiando los escenarios. ¿Esto es correcto? Bueno, en cuanto al detenido seguro y el otro imagino que no lo tengo a la vista el coche, pero entiendo que sí, porque había gente uniformada allí, sí. De acuerdo. Pues muchas gracias. Muy amable. A usted. Señor Pérez, ha aceptado. Hola, venia, señoría. Agente, yo le pregunto, ¿recuerdas si esa noche era una noche cerrada con poca visibilidad? Era una noche con la visibilidad justa, pero, bueno, si es diciembre y a las tres de la mañana prácticamente, pues la visibilidad sería la que era. No recuerdo exactamente si había luna llena o no. Pero, vamos, la visibilidad no es muy… No debía ser muy allá. O sea, ¿recuerda que tuvieron que apoyarse de linternas para cuando se acerque? Sí, sí, sí. Obviamente. Tenemos que apoyar de linternas. ¿Recuerda usted si desde la posición que encuentran a Norbert Feger, este podía efectuar disparos hacia donde estaba el vehículo salido de la vía? ¿Hacia donde estaba el vehículo? ¿Acidentado? Sí. Estaba bastante retirado. O sea, no… Y visualmente no… No tenía capacidad de disparar. Entiendo que desde donde se es detenido al lugar del accidente, entiendo que no, no. No, o sea, se había escondido apartado. A ver, yo en diligencias pongo 500 metros. Entiendo que poco más o menos debe ser esta distancia. Y desde que se rebasa el vehículo accidentado, el lugar del accidente, hasta el primer camino, que es el que nosotros tomamos, precisamente para quitarnos de en medio, que es lo que entiendo que hace él, no lo sé, hay una distancia considerable, 500 metros por lo menos, o de 300 a 500 seguro. Vale. Y ahora le pregunto, cuando ustedes ya han en grilleta a esta persona, ¿esta persona se encontraba en un buen estado físico? Entiendo que sí. De hecho, cuando nosotros le alumbramos, o sea, bueno, es verdad que le alumbramos y a la par gritamos los de Guardia Civil, que asusta a cualquiera. Pero sí, levantó la cabeza rápidamente y, bueno, sí que es verdad que no colaboró o no contestó a las cuatro o cinco preguntas que le hicimos, pero se le veía físicamente bien. Tenía, es cierto que tenía el rostro algo ensangrentado en la nariz, posiblemente, entiendo yo, del golpe del accidente, no lo sé. Sí. ¿Esta persona mostró algún estado de ansiedad o algún gesto de ansiedad? No, no, para nada. ¿Esta persona, cuando estuvo con ustedes, mostró temor, miedo o alguna actitud de miedo? No. Tampoco nosotros estuvimos, nos limitamos a la detención, a la lectura de derechos, a, bueno, el cacheo, que obviamente ahí no se habla con él, a la pregunta de si era español o de qué nacionalidad era, si ahí iba alguien más en el vehículo con él y poco más. Y de ahí, una vez ya en grilletado y asegurado, lo metimos en el coche nuestro y ya no tuvimos más contacto de conversación con él hasta que vinieron los compañeros. De esa visualización, cuando la en grilleta no tuvo tics, no tuvo temblores. No. No. Muchas gracias. Llamativos, de luego, no. Muchas gracias, agente. De nada. Señor Castro. Hola, veña, señoría. Ninguna pregunta. Señor Tragolle. Sí, hola, veña, señoría. Definitiva, pues, este señor se encontraba en un sitio determinado, tal como ha narrado exhaustivamente, y más adelante estaba el coche, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando vienen todos los demás compañeros, de una forma inmediata, unos se quedan con el señor, ¿no?, donde están ustedes, acordonando esa zona, y otros van a acordonar la zona del vehículo. Sí, 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 efectivamente, claro. Hay dos situaciones, dos escenas, digamos. Una es la detención y la otra es el vehículo accidentado. Ustedes sobre el vehículo no llegaron a hacer ningún tipo de inspección ocular, fue respecto a él y lo que llevaba encima. Efectivamente. Pues nada más, señoría, gracias. A usted, señor Tragolle. Sí, con la venida, señoría. Oigan, en el momento de la detención, este señor mostró algún tipo de oposición a la detención. Ninguno. Ninguno. Creo que no pudo tener reacción tampoco. Muy pocas preguntas más. Otra cuestión. Ustedes, por las llamadas del COS, ¿qué pensaban que iban a localizar? ¿A una persona o a varias personas? La creencia es una, pero siempre estamos abiertos a varias posibilidades. No, la creencia. Por el COS, ¿qué les dijeron? ¿Un individuo o varios individuos? Nosotros buscamos un vehículo sustraído y posiblemente una persona. Buscamos. Una persona. Una persona que incluso lleva a dar un retrato robot. Y, por último, si era una noche tan cerrada y tan oscura, desde que ven el vehículo, ¿cómo localizan? ¿Encuentran también con su vehículo, por azar y por la iluminación de su vehículo? ¿Cómo encuentran a este señor? ¿Se abrieron a pie para buscarlo en esos 500 metros? Me explico otra vez. Nosotros rebasamos el vehículo. Cuando rebasamos por segunda vez, buscamos, de igual compañero, que busque el primer camino que pueda, que se quite. Nos quitamos de en medio para… Andando en vehículo. Con el vehículo. Perdón, rebasamos con el vehículo. Circulamos con el vehículo. Y nos quitamos en un camino. Con la… No sé si llamarle casualidad es el término adecuado, porque estábamos buscando a esta persona. Pero sí que es verdad que coincidimos en el camino, que coincidió ese camino, ese apartado que nosotros hicimos, con el que estaba la persona esta allí. Desde ese camino, ¿cuántos metros hicieron longitudinalmente? Yo creo que con coche puede haber, lo he comentado, creo que unos 500 metros. O sea, 500… Desde el lugar del accidente hasta el camino… Que corresponde, bueno, nosotros estábamos buscando. Pero sí, la coincidencia que coincide que nosotros nos quitamos en ese camino, porque obviamente no queríamos parar donde mismo, por seguridad, donde estaba el mismo vehículo accidentado. Entonces, lo que hicimos es rebasarlo. Teníamos compañeros en la zona de… Tapando la zona de… Y última pregunta. ¿Desde la carretera se veía la encina? Desde la carretera se ve la encina. ¿A 30 metros de noche? Se ve la encina. Teniendo en cuenta que nosotros encaramos el coche allí. Nosotros giramos el coche, en este caso, a la derecha. Y a girar a la derecha es cuando vemos que allí hay algo. Con las luces del coche. Apagamos las luces del coche, apagamos el coche y salimos el compañero y yo, uno por cada lado del entrador camino. Bueno, pues fuimos bordeándolos el camino los dos hasta que llegamos a lo que nosotros habíamos visto, que nos parecía que había una mochila y algún bulto más. No hay más preguntas, señoría. Bien, señor Jodán. No hay preguntas, señoría. Señor Martínez. No, ninguna pregunta. Gracias, señor presidente. Una única pregunta. En el momento de la detención, ¿hizo Norbert Feger algún amago instintivo de coger el arma que tenía en el cuello o el machete que tenía...? No le dimos opción. Ya, pero bueno, como es algo tan breve, ¿él hizo algún movimiento con las manos? Es la pregunta, quizás mejor. Sinceramente, yo creo que no le dimos opción. Tengo en cuenta que nosotros le alumbramos cuando estábamos a metro y medio o dos metros, como mucho. Ya estábamos. Vale, gracias. De acuerdo, gracias. De nada. Bien, puede retirarse. Gracias, señoría. A ver, el siguiente agente, que es el V19953. ¿V? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Es usted agente de la Guardia Civil y su número de carne profesional es 19953V. ¿Es así? Correcto. Bien, jurado promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte. Lo juro. Le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. Usted conoce al acusado, ¿no? Sí. Lo conoce por razón de su intervención en estos hechos, ¿no? Sí, señora. Pues conteste a las preguntas que le van a formular las partes. El Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. Hola, buenos días. Buenos días. Agente, usted y su compañero participaron en el dispositivo de cierre y búsqueda del autor de las tres muertes que ocurrieron el 14 de diciembre de 2017. Correcto. Es correcto. Es cierto que sobre las 2.25 de la madrugada, ya del día 15 de diciembre, reciben un aviso del COS informando de que otros agentes de la Guardia Civil han localizado entre las poblaciones de Cantavieja y de Mirambel un vehículo que coincide con las características del que ustedes están buscando, tratando de localizar. Es correcto. Correcto, ¿no? Es cierto que, dada su proximidad, comunicaron ustedes a la central la intención de que se iban a dirigir ustedes allí. Sí, afirmativo. Se encontraban ustedes próximos a… Sí, ahí estaban muy cercanos. A esa zona. Agente, es cierto que sobre las 2.45 horas, tal y como consta en el atestado, usted se ratifica en toda la diligencia que consta en el atestado, observan al vehículo, a la Mitsubishi Pickup, matrícula 2779 CKT, que es el vehículo o las características del vehículo que estaban ustedes buscando, en una cuneta en la carretera A226… Afirmativo. Sí, cuénteme, cuénteme, perdón. Sí, sobrepasamos el vehículo que se encontraba en el margen a la izquierda, según subíamos hacia Mirambel. Nosotros veníamos de Cantavieja y se encontraba como semivolcado, estaba en una cuneta. Como si se hubiera salido de la carretera y hubiera quedado volcado así hacia un lado, ¿verdad? No del todo, pero sí que estaba impedido el vehículo, no podía continuar la marcha. Es cierto que ustedes, por seguridad, continúan hacia adelante. Sí, continuamos, porque tampoco podemos hacer un cambio de sentido en ese momento, porque no hay ningún camino al daño. Y en el primer kilómetro, kilómetro y medio, no lo recuerdo bien, doy la vuelta, porque yo conducía, en el primer camino que pudimos. Se meten en el primer camino de tierra, digamos, que encuentran, más adelante del vehículo. Más adelante. Ustedes dejan atrás el vehículo. Cuando se meten en este camino, ¿qué es lo que observan? No, en este camino nos damos la vuelta, verificamos la PICAP, la matrícula, que es la matrícula que teníamos, y nos metemos en el siguiente camino. En el siguiente camino. Porque había una patrulla que estaba como cerrando la zona de Mirambel, entonces nosotros decimos la opuesta, para que no pasara nadie. Y al meternos en el camino, vemos un bulto, una mochila. ¿Es una mochila de color militar? Sí, militar. En ese momento no se aprecia, pero ya cuando nos aproximamos, sí. ¿Se aproximan ustedes a estos bultos que están ustedes viendo y qué es lo que se encuentran? Nos encontramos al investigado tumbado, junto a una esquina, boca abajo, sí. Nos aproximamos al despacio y ya le damos la voz de Guardia Civil y él se levanta así la cabeza y es cuando vemos el arma, que la tiene apoyada en la cabeza. O sea, él está boca abajo, ustedes se acercan, van con linternas. Llevamos linternas, llevamos los chalecos. Los chalecos de la Guardia Civil, se identifican ustedes como Guardia Civil. Sí, sí. Le dan el alto. Y dicen que él levanta la cabeza. Sí, cuando la lumbra moja interna la cara, levanta la cabeza y es cuando vemos el arma. ¿Se le ve el arma, simple vista? El arma la tenía, sí, entre la cabeza y el suelo. O sea, justo debajo de la cabeza. Sí. ¿Este arma, como hacen ustedes constar en el atestado, es una pistola marca Smith-Wesson? Esa era la que tenía en la cabeza. La que tenía en la cabeza. De color cromado, sí. ¿Esta pistola llevaba una bala dentro? Sí. ¿Estaba dispuesta para disparar? Sí, sí. De hecho, cuando procedo a la atención, yo soy el que le engrilleto, verifico el arma, le quito el cargador, echo la corredera para atrás y salto un cartucho. Salto un cartucho. O sea, es un arma que se podía haber disparado en cualquier momento. Sí, sí, estaba dispuesta para hacer el disparo. Para hacer el disparo. Además de esta arma que dice que la llevaba aquí, debajo de la cara, tiene colocado en su cintura un cinturón con una funda y otra pistola. Esta pistola es una vereta que pertenecía a uno de los guardias civiles a los que había matado. Sí, llevaba el cinturón completo del guardia. ¿Y con la funda oficial? La funda del guardia, los guantes anticortes, el arma, llevaba todo. O sea, toda la equipación que va con el cinturón de la guardia civil. La llevaba puesta en el cinturón. Correcto. Y además de estas dos pistolas, llevaba un cuchillo de grandes dimensiones. Sí, el machete lo llevaba aquí en una funda de cuero, en el pecho. Tenía una chaqueta, también mimetizada, entre la chaqueta y el pecho, ahí llevaba el machete. O sea, entre la chaqueta y el pecho, llevaba como un cinturón con un machete dentro. Sí, una funda de cuero. Una funda. Y no sé si la llevaba atada a la espalda y tal, porque se lo quitamos. Y aquí lo llevaba en el pecho. Un cuchillo de grandes dimensiones. Sí, sí, un machete de montaña grande. Grande. Correcto. ¿Ustedes se identificaron como guardias civiles, le informaron de sus derechos y procedieron a su detención? Sí, le aseguramos, le quitamos todas las armas y ya cuando lo teníamos asegurado le dijimos que estaba detenido, los motivos por lo que era, por el presunto autor de los hechos estos que sabemos todos, y le leemos los derechos y lo transportamos al coche. Y lo introducen en el coche. ¿Ustedes solicitan, lo ponen en conocimiento, que han procedido a la detención y lo comunican al resto de los compañeros para solicitar apoyo? Sí, yo me quedo en custodia del detenido y mi compañero, que es mi jefe, que es el capitán de la unidad, organiza ya todo el dispositivo, da todas las novedades. Oiga, acudió también a su llamada, a su comunicación, una patrulla de agentes de la Guardia Civil de Alcalá de la Selva. ¿Usted recuerda esto? Lo desconozco. Yo la verdad es que me quedé en custodia del detenido, empezaron a llegar patrullas y equipos y no sé de dónde… Exacto, lo digo porque declararon ayer estos compañeros informando de su detención y comunicando que, claro, que empezaron a llegar todo tipo de operativos, el 401, el 405, para custodiar la zona. Eso lo desconozco. Pero usted dice que sí que empezaron a llegar agentes. Muchos equipos, muchos equipos, pero no sé de la procedencia. Sí que sé cuándo vinieron las unidades de intervención, porque son más característicos por uniforme y demás, pero las unidades de seguridad ciudadana, que sí que es verdad que llegaron, muchos los primeros. Desconozco de dónde venían ni los indicativos. El traslado del señor Feger, dada su peligrosidad, se encargó una unidad especializada. Sí, una unidad de intervención. De la longa. Lo puedo hacer rápida, sí. De acuerdo. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Muy amable. Señor Piedra Fita, con la venida del presidente. Agente, ¿ustedes, cuando se acercan a Norbert Feger, ya han puesto los chalecos reflectantes de Guardia Civil? Afirmativo. ¿Recuerda usted si esa noche, una noche con muy poca visibilidad? Era una noche muy cerrada, muy oscura. Bueno, usted ha dicho que estuvo custodiando al detenido después de su detención. ¿Usted recuerda si esta persona ha estado en un buen estado físico? Sí que es verdad que cuando pasamos a la detención, nos damos cuenta que él tiene la cara amagullada y tiene sangre. Pero fuera de eso… Fuera de eso estaba bien. Estaba bien. ¿Recuerda si esta persona presentaba algún estado de ansiedad o ataque de ansiedad? Estaba muy tranquilo. Estaba tranquilo. ¿Recuerda si esta persona estaba asustada o con un temor de algo? No. O sea, estaba tranquila. En ningún momento se inmutó. Recibimos a detención, le realizamos algunas preguntas, como si nos entendía los derechos, si sabía por qué estaba detenido y no mantuvo conversación alguna. O sea, no les mostró ningún tic, ningún temblor, ningún gesto. No. Nada, pues muchas gracias, la gente. Nada. Señor Castro. Señoría, con la venia, ninguna pregunta. Señor Tavoye. Señor Tafaya. Ninguna pregunta, porque han sido contestadas al Ministerio Fiscal y ha explicado lo que yo pretendía con las anteriores preguntas y ha sido contestada. Señor Jolván. No hay pregunta, señoría. Gracias. Señor Martín. No hay pregunta, señoría. Señor Martín Calvente. Bien, pues puede usted retirarse ya. Muchas gracias. A ver, ahora el agente con carnet D64649B. Ah, el de mineor, bien. Vale, vale. Buenos días. Vamos a ver, usted es agente de la Guardia Civil y su número de camde profesional. es D64649B. ¿Es así? Delta, sí. ¿Juro o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Juro. Le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado? Sí. ¿Lo conoce por razón de su intervención profesional en estos hechos? Bien, conteste a las preguntas que le van a formular las partes del Ministerio Fiscal. Con la venida, señoría. Hola, buenos días. Vamos a ver, usted es agente de la Guardia Civil de Tráfico. Sí. Usted, cuando se procede a la detención de Norbert Feger, se persona en el lugar donde ha sido detenido, con la finalidad de practicarle las pruebas de alcoholemia. Sí. Eso es correcto. El punto donde se realizan estas pruebas de alcoholemia, ¿hace constar usted en el atestado? ¿Usted se ratifica íntegramente en las diligencias que constan en el atestado? Yo hice las pruebas, sí. El punto de realización de las pruebas es en la carretera autonómica A226 de Teruel, en Cantavieja, a la altura del punto kilométrico 96,300. Se inician las diligencias a las 5,04 horas de la madrugada del día 15 de diciembre del 2017 y finalizan a las 5,19 horas de ese mismo día. Sí. Es correcto. ¿Usted realiza las dos pruebas preceptivas de alcoholemia al acusado? Sí. La primera prueba la realiza, tal y como consta en los tickets que aparecen en el atestado, a las 5,04 horas de la madrugada y arroja un resultado de 0,46 miligramos por litro de aire expirado. Sí, creo que sí. ¿Esto es correcto? Sí, no recuerdo exactamente la tasa, pero sí. Los tickets están, por si necesita comprobarlos. La segunda prueba de alcoholemia se practica a las 5,17, es decir, 10 minutos, 15 minutos después. Y el detenido, el señor Norberfege, arroja una tasa de 0,47 miligramos por litro de aire expirado. Sí. Es correcto. El detenido, ¿qué aspecto presenta? Normal. Yo le pregunté si había bebido, me dijo que sí, que no hacía mucho. Le pregunté si había tomado droga, me dijo que no. ¿Se había tomado? Drogas. Drogas. Había consumido algún tipo de droga, me dijo que no. Entonces, como me dijo que sí, le hice las pruebas. Correcto. Usted hace constar que el detenido presenta un aspecto exterior sucio, desarreglado, que tiene un ligero olor a alcohol, que tiene un comportamiento colaborador con la fuerza, que entiende perfectamente lo que le explican y que se somete voluntariamente a la práctica de las pruebas. Sí. ¿Entiende en qué consiste la… Sí, sí, me dejó su nombre, le dije lo que iba a ser el procedimiento y no hubo problema. Este señor, cuando usted está practicando estas diligencias, hace constar usted que presenta una mirada despierta, que sus movimientos son rápidos y que está observando lo que ocurre a su alrededor. Sí. Que se muestra coherente en las respuestas que da. La diligencia relativa al estudio del recorrido o de las rutas que realizó, ¿es suya o es de su compañero? No, mía no es. Es del compañero, el que ha realizado la curva de alcoholemia. Sí, ese es un sargento, el que ha atestado. De acuerdo. Pues entonces no hay más preguntas. Muchas gracias. Muy amable. Señor Pérez, ¿ha fritado? Sí, con la venia. Agente, usted cuando le está realizando la prueba de alcoholemia, ya ha dicho, bueno, lo que ha referido al ministro fiscal, además, aparte de ese olor de alcohol, ¿ve que el señor Feger tenga un buen estado físico? Sí. ¿Ve que este señor esté padeciendo algún tipo de ansiedad? No. ¿Lo ve que esté nervioso, con miedo? No. ¿Estaba tranquilo? Sí. ¿Tenía algún tic, algún temblor? No, no lo recuerdo. Hacía frío, pero que no recuerdo que ya tuviera temblor ni nada. Pues muchas gracias, agente. Señor Casto. Señoría Colaveña, ninguna pregunta. Señor Teroyen. Señor Tafalla. Ninguna. Señor Jordán. Ninguna, señoría, gracias. Señor Martínez. Señor Martín. Gracias, señor presidente, con la venia. Vamos a ver, la prueba ya nos ha dicho que es a las 5.04. ¿Sabe usted cuándo fue detenido el señor Feger? Poco antes, no lo sé. Poco antes. No lo sé, poco antes. ¿Y cuál es la conclusión de esa tasa de alcoholemia que usted extrajo? ¿A qué se refiere usted? Bueno, hay unas conclusiones dentro de su informe en el periodo de absorción. Bueno, más que nada porque explica… Sí, no, el informe lo hace el sargento de atestados. Por eso le digo que no… Yo hago las pruebas, nada más. Vale, entonces le pregunto al sargento, entonces. Sí, porque yo realizo las pruebas. Vale, pues ya está, muchas gracias. No hay más preguntas. ¿Puede usted retirarse ya? Gracias. A ver, el otro agente… Es porque dio conferencia. No, no, que está aquí. Ha venido también. J33364A. Este señor había pedido videoconferencia, creo. Sí, pero… Ha venido. Ha venido. Gracias. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. Vamos a ver, es usted agente de la Guardia Civil y su número de carnet profesional es el J33364A. ¿Es así? Sí, señoría. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, señoría. Yo le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado? No. No lo conoce. Bien, pues contesta las preguntas que le van a formular las partes. Con la venida, señoría. Y muy brevemente, buenos días, agente. Lo esperaba usted por videoconferencia. Sí. Bueno, simplemente, muy breve. Usted intervino… Intervino… Gracias. Intervino como auxiliar en las diligencias de práctica de la prueba de alcoholemia. Cierto, así es. El que realizó las pruebas fue el compañero el que acaba de… Sí. De declarar. Usted se personó también para la práctica de estas pruebas. También. El día 15 de diciembre se inician las diligencias a las 5.04 horas y finalizan a las 5.19 horas. ¿Puede usted hablar un poco más fuerte? Sí, sí, sí. Porque con la mascarilla y de todo no se oye mucho. El compañero ya nos ha relatado que fue el que practicó las pruebas. La primera, a las 5.04, queda un resultado de 0.46 y la segunda, a las 5.17, queda un resultado de 0.47. Correcto. ¿Se ratifica usted en las diligencias sobrantes en el atestado? Intervino como auxiliar, simplemente. Como auxiliar. Pues le agradezco mucho que haya comparecido personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias, con la venida. Señor Piedra, cita. Sí, con la venida, señoría. Agente, bueno, usted estuvo físicamente ahí en la toma, como la refiere al Ministerio Fiscal. ¿Recuerda si esa noche era una noche con poca visibilidad? No, no lo recuerdo. ¿Usted sí que recuerda ver físicamente al señor Féjer mientras él hacía las pruebas? Sí. ¿Recuerda que esta persona estuviera en un buen estado físico? ¿En un buen estado físico? Bueno, en un estado físico normal. Sí. Sí. ¿Recuerda que esta persona estuviera en un estado de ansiedad o con algún tipo de angustia? No, bastante relajado. Está relajado. ¿Recuerda que esta persona estuviera con miedo o temerosa de algo? No, todo lo contrario. Está muy tranquila. Extremadamente tranquilo y relajado, como si no pasase nada. Vale. Pues muchas gracias a la gente. Señor Castro. Hola, señoría. Ninguna pregunta. Señor Trebolle. Ninguna. Ninguna, señoría. Señor… Tampoco, señoría. Señor Martínez. Ninguna pregunta. Señor Martínez. Sí, gracias, señor presidente. Con la venia. ¿Extrabajó usted alguna conclusión de este informe? ¿Redactó usted las conclusiones del informe? No, las conclusiones no las reaccedió. Vale. Simplemente auxilio en la toma de mostrarse. Vale, nada más. Sí, puede usted retirarse. Muchas gracias, señora. Es que creo que las conclusiones del informe las dará el agente, ¿no? Sí. El que declara el día 15 a la primera hora, ¿no? O a las 9 y 20. O antes de los… A las 9 y 20. A las 9 y 20. De mañana. Del día… De la día 15, sí. Bien. Pues ahora, el agente del Cuerpo Nacional de Policía, 92-761. Bien. 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 Gracias. 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 Bueno, pues como de momento no tenemos ningún testigo, aunque parece que van a venir todos, por lo que me dicen, pues vamos a hacer un receso de unos diez minutos y en diez, quince minutos volvemos. Gracias. 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 Bien, vamos a continuar con la sesión. Vamos a ver. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están citados a través de su dirección general. Gracias. Al parecer, el primero de ellos, el 92-761 está fuera de España y el segundo, no sabemos por qué, no ha comparecido. Se la ha vuelto a citar, se ha reprogramado la cita para el próximo lunes a las diez y media de la mañana. Gracias. Gracias. En cuanto al primero, no va a ser posible tomar la declaración. No sé si las partes tienen que hacer alguna manifestación al respecto. ¿El Ministerio Fiscal? Gracias. Con la avenida, señoría. Creo que este agente de policía se encuentra en el extranjero, con lo cual es imposible tomar la declaración ni siquiera por videoconferencia, pero creo que se encuentra en la Martinica. ¿No? Pues nosotros renunciaríamos a este agente porque no vemos factible el poder tomar la declaración. Contaríamos con la declaración del otro agente, efectivamente. ¿Declaran los dos sobre el mismo agente? Y estando en un país como la Martinica, pues no cabe posibilidad de videoconferencia. Gracias. Señor Casto. Señoría, me manifiesto en el mismo sentido que mis compañeros. Señor Tavoyer. Conforme con el Ministerio Fiscal, señoría. Señor Tafalla. Con el fiscal. Señor Jogás. Conforme también, señoría. Señor Martín. Conforme. Señor Martín. Ninguna objeción, señor presidente. Señor presidente. Vale. Pues entonces, esperemos que el agente comparezca el lunes. Se la ha vuelto a citar. Bien, vamos a proceder ahora a practicar prueba testifical propuesta por la defensa. Entonces, en primer lugar, el agente de la Guardia Civil J24384F. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Es usted, agente de la Guardia Civil. Su número del carnet profesional es J24384F. ¿Es así? Correcto. Sí, correcto. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, juro. Le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado? Sé quién es, no lo conozco. No. Bien, pues la defensa que ha propuesto el testigo. Gracias, señor presidente. Vamos a ver si usted tuvo alguna intervención en este asunto que conoce perfectamente, ¿no? Sí. Nosotros nos ordenaron hacer una diligencia, que es la de reseña de efectos intervenidos. Es toda esta abundante, todo aquello que llevaba Norbert Feger encima consigo, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver. Lo que es todo aquello que llevaban los guardias civiles dentro de la mochila, ¿vale? Fue también objeto de reseña por parte de ustedes, ¿no? Nosotros reseñamos todos los efectos que se nos entregaron. No sabemos a quién pertenecían, si a uno o a otro. Cuando íbamos abriendo los efectos, íbamos descubriendo distintas cosas, carteras y documentación personal. Entonces, ¿dichos efectos no le fueron entregados a usted de manera… dentro del habitáculo, dentro de lo que estaba esa… Sí, todo iba dentro de sus mochilas, dentro de sus bolsas y nosotros eso se fotografiaba y se iba sacando y se iba reseñando. Vale. Lo que eran los chalecos y documentación de la Guardia Civil estaban dentro de esas mochilas, ¿no? Estaban dentro de las mochilas. Bien, también encontraron determinados equipos electrónicos, ¿no? Es así, ¿no? Se encontraron electrónicos, se refiere a ordenadores. Sí, ordenadores, móviles… Sí. Todo aquello que necesite… Sí, sí que se encontraron. Bien, ustedes simplemente hicieron la reseña y lo enviaron al laboratorio correspondiente, ¿no? Entiendo, o al departamento correspondiente. Sí, nosotros los efectos se entregaron en el laboratorio criminalista de aquí de Teruel, se reseñaron, se confeccionó el acta y quedó ahí depositado y ya los compañeros del laboratorio fueron los que dieron destino a esos efectos. ¿Dentro de la mochila o dentro de las mochilas de los Guardias Civiles había restos de sangre o en alguno de los elementos que había dentro de la mochila? ¿Dentro de la mochila? No, sí que había… En uno sí que se encontró restos de sangre, creo recordar que era un efecto de ropa. No recuerdo bien qué efecto era, una cazadora o un forro polar. Había algo de sangre. ¿Su única intervención fue esta, concretamente? Solamente. La confección de los efectos, del acta de efectos. ¿El resto de compañeros que están ahí fuera también participaron únicamente en esta…? Los dos compañeros más que figuramos en este acta, figuramos cuatro compañeros. Sí. El primer compañero está citado mañana, que es componente del laboratorio criminalístico. Los otros tres solo confeccionamos este acta. Vale. Pues nada más, muchas gracias. Buena pregunta. El Ministerio Fiscal. Señoría, brevemente y simplemente por eso, por concretar. Buenos días, agente. Buenos días. Como le ha contestado al señor letrado de la defensa, ustedes redactan la diligencia de efectos intervenidos. Sí. ¿Se ratifican el contenido de toda esta diligencia? Sí, me ratifico. Ustedes se limitan a hacer las fotografías de todos los efectos, a constar en qué consiste cada efecto y esta diligencia se incorpora al atestado de policía judicial. Efectivamente. Nada más. Nada más. ¿No analizan ustedes los efectos? No, no tenemos ese cometido. Esos análisis ya corresponden a otros compañeros que están más cualificados. Estos efectos se encargan ya al laboratorio de criminalística, que es quien los destina a cada unidad que tiene que analizarlos. Exacto. ¿Es correcto? Correcto. Muy bien. Pues no hay más preguntas. En cualquier caso, señoría, por concretar y creo que puede facilitar viendo lo que pasó el otro día, solicitamos que se exhiba a los jurados las fotografías de esta diligencia. Será lo más rápido. Obran en los folios 119 y siguientes. Así pueden apreciar ellos directamente las fotografías de todos los efectos que portaba el señor Feger encima. y no tenemos que estar repitiendo las preguntas sobre lo mismo. Este es el atestado principal. Folios 119 y siguientes. Yo si quieres se lo puedo proporcionar si hay algún problema. Yo también he traído una copia, si necesitamos. 119 y siguientes. En concreto, este Ministerio Fiscal, en particular los folios 119… Bueno, pues… Señor letrado de la defensa, ¿tiene algún problema en qué existe? No, no, al contrario. No, 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 no. Son atestados originales de la Guardia Civil, pero ya ve cómo los tengo. Ten cuidado porque se va a desmontar, sí. En concreto, me interesa que vean el folio 119 a 130, porque son los efectos que pertenecían a los agentes de la Guardia Civil. ¿Vale? Ten cuidado que se suelta, que es muy voluminoso el tomo. Gracias. Es que hay muchas fotos. Entonces, más rápido que los vean y ya está. Los dos, para quedar mucho tiempo. ¿Ole? ¿Están todos allí? Claro, por el todo. Bien, señor Piafito. Sí, con la venia. Agente, ¿cuánto tiempo lleva usted destinada en Policía Judicial cuando hizo este acta? Lo que es destinada la llevo desde enero del 2006, prestando servicios a efectos interina desde septiembre del 2004. Vale. Entiendo que dispone del preceptivo diploma de Policía Judicial. Una vez adquieres el destino tienes que tener la titulación. Vale. Ya contesta la defensa del ministro fiscal que usted solo se limitó a hacer la foto de los efectos. Ya solo, únicamente a efectos de que, claro, a ustedes cuando hacen las fotos de los efectos, ¿estos efectos les llegaron perfectamente en cadena de custodia para que hicieran las fotos? Nosotros reseñamos los efectos una vez con la cadena de custodia. Lo mismo que consta en la cadena de custodia, se fotografiaban los efectos y se hacía consta en el acta. Vale. Pero, es decir, que esta cadena de custodia, para que le quede claro al jurado, se preservó conforme marca la normativa. Sí, claro. No hay ninguna pregunta. Muchas gracias, agente. Señor Casto. Hola, señoría. Ninguna pregunta. Señor Traboyer. Hola, señoría. Vamos a ver. 24.3.84, ¿verdad? Este es que practican el atestado 2017, 10, 14 y 29, guión 90. Sí. Este es el atestado que se refiere. Entonces, aquí se refieren a objetos y efectos que intervienen dos agentes de información… Señor, te voy a hablar al micrófono… Dos agentes de información de Castellón, que les cogen y los meten en sus bolsas correspondientes y se las mandan a ustedes, las remiten. ¿Cómo es exactamente? Lo entregan en el laboratorio de criminalística de Teruel, aquí en la comandancia de Teruel. Nosotros en la ACA se confecciona en la comandancia de Teruel. Lo que realmente interesa, aparece una pistola Beretta con número de serie perteneciente a la Guardia Civil con el cargador roto y hay una Smith-Watson, la pistola Pietro Beretta, titularidad de Víctor Caballero Espinosa. Yo quería también preguntarle, las otras armas que hay, otra Beretta y una Smith-Watson, las cogen allí en Castellón otros policías, que son los que hacen la inspección ocular, que habrá que preguntárselos a ellos. Nosotros solo reseñamos los efectos que nos entregan en el laboratorio. Lo que nos entregó el laboratorio yo no le puedo contestar. Vale. Esto se refiere, pues, en definitiva, al acta esta que yo le abro, ¿no? Muchas gracias. Señor Tafayam. Buenas tardes, señoría. Y habiéndose ratificado en el informe, sí que ruego, como ha solicitado el Ministerio Fiscal, que al jurado les haya exhibido desde el folio 119 al 192 para la determinación de todos los efectos que portaba el señor Fejer. Nada más, señoría. Lo tienen ya, señores. El volumen es el que ya dispone el jurado, porque es el mismo volumen. Y estoy determinando los folios, que son del 119 al 192, y todos están en el mismo volumen, que ya están mirando. No, que puedan apreciar todas las fotos. Y no tengo inconveniente, si la defensa no lo tiene, de dejar mi volumen para hacer más ágil la exhibición. Gracias. Es el mismo que… Muy bien. Señor Jogal. Con la avería no hay pregunta, señoría. Señor Martínez. No hay pregunta, señoría. Bien, pues, puede usted retirarse. Gracias. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. El siguiente agente, el V64641Y. Gracias. 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 Buenos días. Vamos a ver, es usted agente de la Guardia Civil y su número de carnet profesional es V64641Y. ¿Es así? ¿Juro apromete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Juro. Le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado? De verlo en las reseñas y demás. O sea, solamente por razón de su intervención profesional. Pues, conteste las preguntas que le mando. Gracias, señor presidente Consuleño. Vamos a ver, ¿usted tuvo intervención en estas actuaciones que conoce por razón profesional? ¿Concretamente qué es lo que realizó usted? Cuando nos recepcionamos todos los objetos que nos trajeron los compañeros que hicieron la detención y efectuamos el acta con sus respectivas fotografías y se hizo su cadena de custodia para luego su remisión a lo que hubiera que remitirlo. ¿Todos estos enseres cuándo les llegó a ustedes? Pues nos llegó justo cuando, creo recordar, cuando la detención y ya vinieron a Teruel no los hicieron llegar a la asociación a nuestro laboratorio. Esos enseres, ustedes luego los diseminaron, pero venían todos dentro de su maleta, mochila o lo que fuera, ¿no? Esas mochilas no venían abiertas, no venían manipuladas, es decir, se les entregó tal cual. A partir de ahí ustedes hacían un vaciado, diseminaban y hacían fotografías individualmente. Y relacionar todo lo que había. Bien. No tuvo más participación. A partir de ahí ustedes vuelven a meter todo dentro de la bolsa y ya lo remiten a… Y ya el compañero de laboratorio lo que había que remitir para análisis o hiciera falta o el tema de las armas… Ya él se encargó de hacer su remisión. Me imagino o le pregunto si ustedes iban equipados, lógicamente, con guantes para evitar contaminación en cualquier caso, de cualquier… Bien. No hay más preguntas. Gracias, señor presidente. El Ministerio Fiscal. Hola, señoría. Muy brevemente. Hola, buenos días. Usted se ratifica en esta diligencia de efectos intervenidos y en todo su contenido. Sí. Ya ha contestado al señor Letrado que estos efectos intervenidos se les entregan a ustedes cuando se les pone a disposición, cuando se entrega al señor Norbert Feger, al detenido. Sí, cuando llegaron a la comandancia. Cuando llegaron a la comandancia de Teruel. Se respeta en todo momento la cadena de custodia y todo el protocolo para asegurar la identidad de la conservación adecuada de todos estos efectos intervenidos. Sí. Ustedes se dedican a fotografiar y a reseñar, es decir, a identificar cada uno de los efectos. A identificar el número a todo. De las mochilas, de las pistolas que llevaba este señor, de las dos pistolas de los guardias civiles que aparecen entre los efectos que llevan, los cargadores, todo, absolutamente. Sí. A parte de esto, no tienen más intervención. No. Todos estos efectos, debidamente custodiados, conservados, se entregan al laboratorio de criminalística, que es el que se encarga ya de dirigirlos a cada uno de los departamentos que tiene que practicar las periciales oportunas. Sí. ¿Esto es así? Sí. Pues no más preguntas. Señor Piafita. Sí, con la venia, señoría. ¿Desde cuándo pertenece usted a la unidad de policía judicial? Desde el 2008. Desde el 2008. Entiendo que tiene el perceptivo diploma de policía judicial. Sí. Entiendo que es en base a ese conocimiento técnico al que usted ha firmado al Ministerio Fiscal, que puede afirmar sin duda que se cumplió la cadena de custodia, las pruebas. Sí. Ninguna pregunta más y muchas gracias. Bien. Señor Casto. Con la venia, señoría. Ninguna pregunta. Señor Trebolle. Señor Tafaya. Ninguna pregunta, señoría. Señor Jaurán. Ninguna, señoría. Gracias. Ninguna pregunta. Bien. Pues puede usted retirarse. Señor Bena. El siguiente agente es el K63413W. Bien, es usted agente de la Guardia Civil, su número de carnet profesional es el K63413W. ¿Es así? Sí, es así. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, juro. Yo le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado solamente por razones de las diligencias? Sí, por razones de las diligencias. De las diligencias. El letrado, ya por supuesto. Gracias, señor presidente. Con su reña. Buenos días. Usted tuvo intervención, como ha comentado, en alguna diligencia, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Concretamente en cuál intervino usted? Yo actué en las diligencias de efectos, los efectos que nos trajeron a la comandancia y lo que nos recepcionamos. O sea, las mismas que han relatado sus compañeras que han pasado. Efectivamente, lo mismo. Solo tuvo esa intervención. Solo soy. Entonces, usted estaba en la comandancia de Teruel, llegaron una serie de efectos, ¿no? Efectivamente. Esos efectos venían en sus bolsas correspondientes, en sus mochilas, en sus habitáculos correspondientes, ¿no? Sí. ¿Luego ustedes abrían esas mochilas, entiendo? Sí. Íbamos viendo lo que había y reseñando los efectos que íbamos sacando de bolsa en bolsa. Bien. Y luego esos inseres se volvían a depositar en las mismas bolsas, ¿no? Sí, se precintaban y se guardaban. Una vez hecha la reseña fotográfica y la bolsa debidamente cerrada, ustedes lo dejaron, bueno, a la comandancia o al departamento correspondiente, ¿no? Sí, se quedó en el departamento de laboratorio allí. ¿Al departamento de laboratorio, que es el que se encarga luego de diseminarlos y llevarlo al...? Efectivamente. Efectivamente. Bien, pues no tengo más preguntas. Muchas gracias. El ministro Fiscal. Hola, señoría. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se ratifica usted en la diligencia que elaboraron con respecto a los efectos intervenidos? Sí, sí, me ratifico. Esta diligencia, este atestado se elabora con motivo de la entrega, de la detención del acusado de Norbert Feger, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Los efectos que portaba, que son intervenidos a Norbert Feger, son los que se entregan con motivo también de su detención? Sí, con la cadena de custodia correspondiente, los que nos trajeron a la comandancia y ahí los reseñamos. O sea, se respetó en todo momento la cadena de custodia. Sí, sí. ¿Todos estos efectos venían debidamente conservados, custodiados? Sí, los agentes de Castellón y a la comandancia, con la cadena de custodia correspondiente. ¿Ustedes se limitan a hacer esta diligencia de reseña de efectos? Es decir, van fotografiando todos los efectos y los van reseñando, haciendo constar qué es cada cosa. Sí, efectivamente. ¿Entre esos efectos aparecen las armas de los guardias civiles? Sí, dos veretas con la numeración y las siglas GC, que es de guardia civil. De la dotación oficial. Aparecen también grilletes de la dotación oficial. Sí, grilletes, la documentación de Víctor Romero. De Víctor Romero. Y defensa extensible, que también es de guardia civil. Es decir, aparecen numerosos efectos de… Sí, sí, el chaleco de guardia civil, equipo roca… De los guardias civiles. Sí, efectivamente. También las dos armas que llevaba él… No, solo… No lo recuerdo. La esmierza en hueso, me parece que era la planteada. La esmierza en hueso, correcto. ¿Usted se ratifica en esta diligencia? Sí, me ratifico. ¿Todos estos efectos fueron entregados, garantizando la cadena de custodia, y al laboratorio de criminalística? Sí, efectivamente. Que es el que se encarga de mandarlos, cada uno al departamento correspondiente, para practicar las judiciales oportunas. Sí, esa es su función. Pues, ni más preguntas. Señor Pérez Cita. Sí, con la venia, señor presidente. Agente, ¿desde cuándo llevó usted destinado en policía judicial? Destinado… Estaba en comisión desde el 2017 hasta el 2020. Entiendo que en aquel momento ella disponía del diploma de policía judicial… Diploma no porque estaba en comisión, pero… Yo dependía de mis dos compañeras que tenían la titulación. Vale. Ellos me supervisaban a mí lo que hacía. Bueno, pero usted en cualquier caso ya tenía los conocimientos necesarios… …para desempeñar la función. Entiendo que en base a esos conocimientos es cuando usted ha firmado al Ministerio Fiscal que se preservó la cadena de custodia en todo momento… Claro, claro. Sí, sí. Siempre que viene un efecto hay que hacer cadena de custodia. Y, de igual modo, sus instalaciones tienen todas las medidas de seguridad para que se preserve esta cadena de custodia. Sí, es la comandancia, sí. Pues, muchas gracias, agente. Señor Castro. Hola, venia, señoría. Ninguna pregunta. Señor Traboya. Hola, venia. En definitiva, se ratifica en el atestado este que es el que han hablado también las compañeras… Sí. …el 90, 2017-90. Sí. Por favor. Por favor. Señor Traboya. Ninguna pregunta, gracias, señoría. Señor Jordán. Tampoco, señoría, gracias. Señor Martínez. Ninguna, gracias. Bien, ¿puede usted retirarse? Muchas gracias. Pero… No. Aquí estás… A ver, el siguiente agente es el M22405C. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, es usted agente de la Guardia Civil y su número de carne profesional es el 22405C. ¿Es así? Sí. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Juro. Yo le advierto que el Código Penal sanciona como delicto el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado? No, de la actuación policial, simplemente. De la… Solamente por la actuación policial. Bien, ¿contesta a las preguntas que le formule el dictado? Gracias, señor presidente. Con la venia. Bueno, usted conoce simplemente de las diligencias. ¿Cuáles son exactamente las que usted realizó? Nuestra actuación fue la de apoyo, al día siguiente, en la cumplimentación de los derechos que asisten al detenido. ¿Esa es su única intervención? Única y exclusivamente. ¿Esa lectura de derechos se refiere usted, lógicamente, dentro del puesto de Alcañiz o en la comandancia de Teruel, que fue donde declaró? En la comandancia de Teruel. Vale. Bueno, pues nada más. Pues muchas gracias. Vale. El ministro… Con la venia, señoría. Hola, buenos días, agente. Buenos días. Yo, la única intervención que he localizado con este número TIP está en el tomo primero, en las diligencias practicadas con motivo de la detención de la entrega del acusado aquí ya en la comandancia de Teruel. ¿Se ratifica usted en estas diligencias las que usted intervino? Gracias. En el folio 53 y siguientes, usted intervino en la lectura de derechos que le corresponden al detenido. Se llevó a cabo la correspondiente lectura de derechos en español y en italiano, consta en las actuaciones. El acta de derechos consta en italiano también, para que se garantizaran, se respetaran todos los derechos que, como detenido, le correspondían. Y, posteriormente, presencia del aletrado de oficio, la asistió. Exacto. Y le asistió una letrada de oficio. Sí. En estas dependencias, el detenido no declaró, o sea, cogeó su derecho a no declarar. No declarar. Es correcto. Pero estuvo asistido por letrados, le informaron debidamente de todos sus derechos. Sí. ¿Ya no realiza usted ninguna diligencia más, al menos que yo haya podido localizar? Nada, simplemente la de aviso al juez de que se procedía esa diligencia y, básicamente, la declaración que se negó. Vale. Y esto forma parte del atestado de las diligencias con motivo de la entrega del detenido. Exacto. Se ratifica usted en esto. Se ratifico. Pues, no hay más preguntas, señoría. Señor Piafita. Sí, con la venia, señor presidente. Muy brevemente, agente. Usted al entregar al detenido lo vio físicamente en ese momento, estuvo con él físicamente. Sí, sí. En la toma de declaración. Sí. A su juicio, ¿estaba en un buen estado físico esta persona? ¿Estado físico qué se refiere? Pues, estaba en estado normal, quiero decir. Sí, en estado normal. ¿Esta persona presentaba algún tipo de estado de ansiedad o de nerviosismo? Que yo apreciaba, visiblemente, no. ¿Esta persona estaba asustada o tenía miedo de algo? Un estado normal, siguiendo las instrucciones de que íbamos a tomar a ley de los derechos, a tomar declaración. Un estado normal. ¿Estaba tranquila, a su juicio? No puedo valorar eso, pero bueno, yo pienso que sí. No, lo que usted viera, a su juicio. Sí, pero pienso que estaba tranquila. Estaba tranquila. Bueno, pues, muchas gracias, agente. Señor Castro. Con la venia, señoría, ninguna pregunta. Señor Traboyer. Con la venia, señoría. ¿También realizan ustedes comprobación para ver si tiene requerimientos de autoridades extranjeras? Sí, se les requirió a través de las instrucciones que recibíamos de los investigadores, señor Canales. Exacto. ¿Tenía órdenes de búsqueda de detención por extradición? Yo creo recordar que una tenía de Roma y otra de Belgrado. Creo recordar que sí. Y, por supuesto, comprobaron la situación administrativa del señor Ferrer aquí en España. A través del Cuerpo Nacional de Policía. A través del Cuerpo Nacional de Policía. Y no residía legalmente en España. Bien. Se ratifica, en definitiva, en el atestado que usted manifestó en su momento. Le ratifico. Gracias. Nada más. Señor Tafaya. Ninguna pregunta, señoría. Señor Jordán. Ninguna, señoría, gracias. Señor Martínez. Ninguna pregunta. Bien. Puede usted retirarse. A ver, el agente Y, 4, 8, 4, 1, 4, Y. Buenos días. Vamos a ver, usted es agente de la Guardia Civil. Su número de carmen profesional es Y, 4, 8, 1, 4, Y. ¿Es así? Así es. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Juro. Yo le advierto que el Código Penal sanciona como delicto el falso testimonio. ¿Usted conoce al acusado? Sí, del procedimiento del que me ha tocado. Por estas diligencias. Bien. Pues conteste a las preguntas que le van a formular el detrado. Gracias, señor presidente, con la venia. ¿Concretamente qué hizo usted en estas diligencias? Bueno, pues mi actuación fue como el compañero que ha pasado antes, es de apoyo a los investigadores, fundamentalmente en el tema de la lectura de derechos, en presencia de su letrado en ese caso de oficio. Había venido un atestado previo donde había sido detenido el señor Feger, donde ya se le habían leído los derechos, ¿no? Claro. Es que en toda actuación, incluida esta, nada más procederá de detención, se leen los derechos, y tengo entendido que incluso en su idioma italiano en el momento, y luego, claro, después cuando se lleva a los calos, para que entienda al jurado, los calabozos, hay que leerle nuevamente los derechos, que es lo que hicimos en presencia de su letrado y con traductora también. Bien, de acuerdo, nada más. Entonces, efectivamente, ¿se leyeron los derechos? Sí, sí, bueno. ¿Se entendió el señor Feger aquello? Totalmente. ¿Le informaron cuál era también el objeto de la acusación? Entiendo. Los elementos esenciales de la detención, sí. Vale. Pues nada más, muy amable. Gracias. El Ministerio Fiscal. Hola, señoría, muy brevemente. Buenos días, agente. Se ratifica usted en esta diligencia en la que intervino de lectura de derechos… Sí, me ratifico. …a la que se ha referido el señor Letrado. Estas diligencias forman parte de este atestado con motivo de la entrega del detenido de Norbert Feger. Sí, sí, claro. Se entregaron a los… Sí. Perdónen. No, que se entregaron a las diligencias de apoyo que hicimos a los investigadores y ya lo… Sí, se ratifica usted en el contenido. Lo… Exacto. Sí. Se le leyeron también los derechos en italiano, fue asistido también por intérprete y por letrada de oficio. Sí, sí. En… Aquí en Teruel, en las dependencias, el acusado se acogió a su derecho a no declarar. Afirmativo, sí. Creo que también consta su número, TIP, adjuntando el parte médico que realiza como cualquier otro detenido cuando va a ingresar en el calabozo. Ah, sí. Este señor estaba bien, no presentaba ninguna herida de bala ni se encontraba en perfectas condiciones. Y muy tranquilo. Muy tranquilo, estaba muy tranquilo. Muy tranquilo. Pues, muchas gracias, agente. ¿Hay más preguntas? Señor Piedra Cita. Sí, con la venia, muy brevemente. Como ya he dicho que estuvo con él, ya he dicho que estaba tranquilo. Solo preguntaría, además de estar tranquilo, ¿tenía algún TIP, algún gesto que no estará…? No, lo que me llamó la atención es que lo vi muy observador. No sé por… Muy así, mirando por todo, sí. Pero, bueno, eso es una cosa…, una apreciación subjetiva mía. Además de observador, ¿algún gesto de ansiedad o de miedo? No, no, no. Nada, nada. Tranquilo, total. Tranquilo, total. Pues, nada. Pues, muchas gracias, agente. Señor Castro. Señor Diego Laveña, ninguna pregunta. El Teoría. Señor Taféa. Ninguna pregunta, señoría. Señor Jodán. Ninguna, señoría. Gracias. Ninguna pregunta. ¿Puede usted retirarse? Gracias. Bueno, vamos ahora a prueba testificar de la defensa mediante… videoconferencia con el subdirector médico del Centro Penitenciario de Suela. Gracias. Alrighty. Nadam. Gracias. 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 A ver. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. ¿Es usted el subdirector médico del centro penitenciario de Tuerá? A ver, a ver si me coloco el micrófono más cerca. Ahora mejor, ¿no? Bueno, le pregunto, ¿es usted el subdirector médico del centro penitenciario de Tuerá? Bien, ¿sabe usted que estaba citado para declarar como testigo de la defensa en el juicio que se sigue contra Norbert Féjer en esta audiencia? ¿Es así? Así, sí. Bien, ¿juro o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Yo le advierto que el código penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Usted conoce por razón profesional o ha tratado a Norbert Féjer, no? No, no lo he tratado. No, bien, pues, contesta las preguntas que le formulen el Estado. Sí, con la veña, señor presidente. Claro, habíamos solicitado a Eva María Febrero Francés. No, Ana María Ferberero Francés es la mujer de José Luis Javier, el señor Díaz. Vale, disculpe. Entonces, vamos a ver, ¿usted no ha tratado entonces a Norbert Féjer? No. ¿Nunca ha solicitado asistencia médica o algún tipo de ayuda? A ver, aquí el servicio médico está confuerto por la gente, el número médico, el servicio médico. Yo soy el servicio médico médico. Mi estaría, sabiendo que no son asistenciales. Bien, cuando llega un interno por primera vez a un centro penitenciario, ¿ustedes tienen la operación de hacer una prisión médica sobre el mismo? Efectivamente. ¿Y en el caso de Norbert Féjer se hizo así? A ver, no ingresó en el centro penitenciario, ingresó en el centro penitenciario de Teruel. De Teruel. Entonces, ingresó en el centro penitenciario de Teruel y allí hicieron el primer ingreso. Otros días después fue trasladado aquí al centro penitenciario de Azuera y, efectivamente, fue visto por la transmisión médico que estaba creciendo que correspondería. Bien, ¿algo destacable de esa revisión que se hizo en el centro penitenciario de Azuera? Eh, yo lo tengo, lo tengo por aquí, eh, que ya se reunió a un lado de Azuera y no había nada destacable. Estas dos temas de la Catriz, que es por la cual yo también, porque eran cuatro razones, y no había nada destacable. Bien, yo lo conté, que sí que hay un informe que se saca el muestro, que lo guía el día 27 de junio del conflicto idioma, de la Catriz, que es por la que se saca el muestro, que es por la que se saca el muestro, que es por la que se saca el muestro. Vale, en cualquier caso, ¿cuánto tiempo estuvo en este primer tramo en Zuera? ¿Cuánto tiempo estuvo... Pues, a ver, aproximadamente, ¿eh? Tampoco es necesario... Sí, pero... Vale. Yo, yo veo aquí que se tiene el edificio que estaba aquí, pero no tendría que consultar... Tendría que consultar cuando fue trasladado. Aquí vino a finales de diciembre del 17... Bien, yo creo que estuvo tiempo, pero no sé si es como un año y medio... Vale, vale, no se preocupe, no es un dato importante. En cualquier caso, siempre estuvo en el módulo de aislamiento, ¿no, el señor Ferger? A ver, el módulo, aunque familiarmente en todo el estudio se llama el módulo de aislamiento, es un módulo de aislamiento, con su clasificación y corresponde a aislamiento cerrado. Es decir, puede ser la clasificación que es el clasimen cerrado o abierto. Entonces, ADN corresponde con su clasificación y características de aislamiento cerrado. Pero yo prefiero, para estas cosas, hablar del módulo de aislamiento cerrado. Bien, de acuerdo. ¿Qué quiere decir régimen cerrado? Pues eso, que habitualmente tiene un nivel de... La tecnología tiene unas... Unas configuraciones, uno de diferentes. Es decir, actualmente permanece en la cesta 21 de las salidas y tiene tres de salidas. Tres a partir de uno, que pueden salir por interno, que en principio no tengan problemas. ¿Entreís? El señor... En el régimen abierto, 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 se bajaban las 6 de salidas y hasta luego se suben. Y el señor Feger, ¿pudo relacionarse con otros internos o ha acuasionado algún tipo de problema dentro de la estancia Anzuera? A ver, es decir, es una cosa diferente. Él puede relacionarse con otros internos. Como digo, el pudo ha salido hasta el mes de mayo como allí y no piso hacerlo. Y a partir de mayo sí que empezó a salir. A partir de mayo de 2012. ¿Y alguna pregunta? No, sí. ¿Algún incidente dentro del centro? Sí, sí. Yo lo recuerdo. Voy a decir, sí, sí. En el régimen ya que hay... Hablan de un teléfono interno, a veces no llegan a tener ninguna de las listas. Y a contar ustedes todas las cosas de la iglesia, por lo que pasa allá y aquí, es un puesto que está. Muy bien. Si hay un teléfono interno, se puede llegar a las cosas. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias, señor presidente. El Ministerio Fiscal. Con la venida, señoría. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me oye usted bien? Sí, sí, sí. De acuerdo, gracias. Dice usted que es el subdirector médico del centro penitenciario. Sí, sí, sí. Y ha dicho que entre sus funciones no está la de explorar a los internos. Actualmente, no. En concreto, al señor Norbert Feger, usted no lo ha explorado desde el punto de vista médico. No, no, no he visto los médicos del centro, pero yo. Usted no lo ha visto. ¿Usted sabe si se personaron en el centro penitenciario los dos médicos forenses, así como las dos psicólogas del IMLA, para entrevistarse y explorar al señor Norbert Feger? Sí, porque hay una referencia. Sí, correcto. Y han ido en más ocasiones. Eso es lo que le quería decir, que cuando se personan remitidos por el juzgado, tanto los médicos forenses como las psicólogas del Instituto de Medicina Legal, y les solicitan, les requieren todo el historial médico, todos los antecedentes médicos, psicológicos, psiquiátricos del interno, en este caso del señor Norbert Feger, ustedes se los facilitan para que puedan llevar a cabo ellos su informe pericial sobre el estado mental, estado psicológico, estado psiquiátrico de este señor. ¿Esto es correcto? Sí, sí, sí. Habitualmente, o bien se solicita el propio juzgado, o bien se solicita el propio servicio, el que nos solicite en el mundo. Lo que le quiero preguntar es, o sea, ¿ustedes tienen obligación de facilitar toda esta información a los médicos forenses y a las psicólogas del IMLA? Acceden al historial médico, psicológico, psiquiátrico completo del señor Norbert Feger, con la finalidad de que estos médicos expertos elaboren sus informes periciales. Esto es así, ¿no? Claro. Muy bien, pues… Esa obligación, por ley, establece que nosotros solo podemos realizar los informes a distancia del propio interés, o bien cuando lo solicite el juzgado correspondiente. Cuando lo solicite el juzgado correspondiente, que es el caso. Pues muy bien, muchas gracias, muy amable. Señor Pío de la Cita. Sí, con la venia del presidente. Señor subdirector, aunque ha dicho que no ha tratado directamente a Norbert Feger como jefe, y veo que tiene el expediente ahí, veo que ha revisado el expediente. ¿En el expediente médico del señor Feger consta que, además de la gastritis, haya recibido medicación por ansiedad? Que sin el expediente médico del señor Feger consta que, en algún momento, haya recibido medicación por ansiedad. ¿En el expediente médico del señor Feger consta que no ha aceptado ningún trípodo, como si no lo he entendido mal, ningún trípodo de tratamiento ha aceptado el señor Feger? No, no aceptamos la salud farmacológica. No, me refiero a la que tiene usted ahí, en el momento de cuándo ingresó el señor Fejeraí o cuándo está el señor Fejeraí, me refiero. Aquí, prácticamente, ya igual, pues prácticamente toda su patología, toda su aplicación de recibe, es prácticamente el pato cajón. Y en realidad, veo que también, pues, a la patología menor, de un extra en cámara de nariz, por temas, por diagnósticos, no sé si han explicado nada, pero no vienen a referencia. Y prácticamente todas las consultas son solo eso. Vale, y ya por último, para que le quede claro al jurado, esa derivación de psicología al jurado, a psiquiatría no se hace porque tenga miedo el señor Fejera, un proceso de miedo o algo, se hace por otras cosas. A ver, normalmente, nosotros, en clínica, cuando vamos al paciente, a su paciente interno, probamos. Entonces, realmente, a él, ya lo que hiciste, no, lo repitimos, naturalmente, por su, con todo su comportamiento, por la patología interno, en este caso, simplemente, el hecho de que él pudiera, que no se le daba a la universidad de la universidad, o sea, o para el tema de las artes y él estuviera en trabajo en sí mismo, y a que se le consigue un tema suficiente para que le diera a la secretaría. Sí, vale, solo se le remitió por eso, para que quede claro. ¿Que solo se le remitió por eso? No sé si me ha entendido bien. Se le remitió por lo que le diera. Por eso, por eso que acaba de decir. Vale, gracias, eh, muy amable. Señor Casto, con la buena señoría, ninguna pregunta. Ninguna pregunta, señoría. Señor Martínez. Ninguna pregunta, señoría. Señor Martínez. Ninguna pregunta, señoría. Muy bien, pues hemos terminado, eh. Vamos a desconectar. Muchas gracias por su colaboración. Muy bien. Vamos. Bien, hemos concluido la prueba de la mañana, entonces suspendemos la sesión. Están convocados los agentes de la Guardia Civil, dos agentes de la Guardia Civil y doña Eva María, Fernández de la Guardia Civil y doña Eva María y era por adelantarlo esta mañana. Yo podría llamarla a quien quieran, pero si están... Bueno, sí, si está disponible, hasta las dos podemos hacer la declaración. No, pero no tenemos que volver a volver a volver a ser programa, ¿entiendes? Eso no está ya la pistola amerita en... Eso lo que usted prefiera. Si quiere quede clara esta mañana, nosotros, ya digo, que hasta las dos, bueno, hasta las dos, ¿no? como previsible puede ser un poco larga pues hasta la tarde y esta tarde entonces lo dejamos para esta tarde bueno pues entonces sí una pregunta con su permiso y gracias por recibirme en las cerca de la página hemos visto la fotografía de los objetos que contaba ah sí, acérquese en la página 182 creo que el tomo que yo he revisado era el de la fiscal en la página 182 hay un rótulo que indica cinco hojas manuscritas esa fotografía no sale porque se repite página 182 entonces yo no he visto las cinco hojas gracias manuscritas he visto la repetición de una fotografía creo recordar un CD player de estos un reproductor de CD no sé solo era eso que me hubiera gustado me hubiera gustado ver si existe la fotografía y de las hojas manuscritas las fotos que he pretendido que vieran ustedes eran a ver 119 a 130 porque son los efectos que el acusado robó a los agentes de la guardia civil después de tirotearlos es lo que pretendían que que cuando lo detienen todos estos efectos los lleva consigo el acusado porque se los ha robado estos agentes entonces yo me he centrado en esas fotos el resto no no agradezco que me lo recuerde porque ese ese detalle ya pasando hojas lo olvidé y yo seguí viendo hasta donde uno de las partes acusadoras un letrado con la venia señoría perdón sí refiriéndose a mí yo he querido ampliar no solo los efectos de los dos guardiás civiles sino todo lo que este señor y yo he querido comprobarlo ya que se me daba en ese momento la ocasión con la venia señoría el tribunal del jurado y siendo pieza de convicción tiene derecho a ver todas las piezas de convicción si usted quiere apreciar cualquier pieza de convicción allí fotografiada tiene derecho a hacerlo a través del presidente gracias señoría yo solamente me ha notado en mis hojas que existen unas hojas con la caligrafía no sé si de fejero o quién y que yo no las he visto si a lo largo de lo que sea lo necesitar ha notado me ha quedado bueno y gracias y disculpen cuando cuando terminemos la prueba ya les explicaré a la hora de de iniciar la deliberación que ustedes tienen a su disposición en primer lugar todos estos documentos los que son muchos ¿viste? y hay que se puede uno perder en la inmensidad de los documentos tienen ustedes a su disposición las piezas de convicción es decir todos estos objetos que se han mencionado los tenemos aquí depositados en una sala y si quieren verlos incluyendo las pistolas si quieren ustedes visionarlos pueden hacerlo y tendrán también a su disposición toda la grabación de este juicio es decir que si quieren ustedes repasar alguna declaración que pues también podrán hacerlo ¿de acuerdo? señoría con la venia simplemente por apoyar esto que el presidente acaba de comentar también tienen a su disposición los escritos de acusación de todas las partes así como el escrito de defensa y ustedes pueden leerlos y ahí está el relato de todos los hechos el relato que hemos hecho cada una de las partes por si les puede servir porque como dice el presidente es que hay mucha documentación y aunque procuramos yo al menos lo intento señalar concretar los folios yo sí que les recomiendo que se centren en cuestiones concretas porque si pretenden ver todo el sumario se van a perder entonces que pidan lo que quieran ver en concreto nosotros haremos por buscárselo y y se centren en cuestiones determinadas muy bien pues con la venida señoría y con absoluta respuesta respeto a esta sala a usted sobre todo que lo tengo muchísimo ustedes tienen derecho a todo lo que hay y recojan el tiempo que necesiten a todo bueno yo ahí me permito descrepar porque tienen 48 horas para emitir el veredicto después de 48 horas les recordaría que que tienen que emitirlo por eso no no si están ustedes son ustedes libres de ver lo que quieran como le ha dicho el Estado y si quieren verlo todo pueden verlo todo eso que les he dicho es simplemente un consejo que se centren en cosas concretas que quieran ver y buscarlo porque si pretenden empezar desde el principio se van a parar ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues entonces suspendemos la sesión y reanularemos a las cuatro y media de la tarde de la tarde de la tarde que Gracias. 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 Gracias.